Nos encontramos con Guillermo Montoya, el exdirector de la Casa de la Cultura de Chimborazo. Guillermo, cuéntanos un poquito, sabemos que ayer ya se dio la reunión para la designación del Taita Carnaval y la Mama Xalba. Cuéntanos un poquito cómo se dio este encuentro. Sí, el comité interinstitucional que anualmente nomina y elige a los personajes simbólicos del Carnaval de Chimborazo, Taita Carnaval y la Mama Xalba, se reunió ayer y luego de algunas deliberaciones, de algunos análisis, de entre cinco candidatos que había para cada dignidad, finalmente hubo consenso y se definió que Luis Terán Ovando, un activista de los derechos de la niñez y la juventud, sea el Taita Carnaval para el año 2019 y la artista Jimena Guixín, con el nombre artístico Yura Pacha, una gran cantante que pone en alto el idioma quichua particularmente y que difunde la música de Chimborazo en otras latitudes, sea la Mama Xalba. Entonces, ellos son los que presidirán la fiesta del Carnaval en nuestra provincia y se ha previsto de que la ceremonia de purificación, investidura y entrega de bastón de mando sea el domingo 24 de febrero en el Poggio de San Andrés, en San Juan Calera. Esta es una ceremonia oficial también por los diachex del pueblo curuá. Habrá una rueda de prensa de presentación oficial de estos personajes aquí en la Casa de la Cultura el día lunes 25. Participarán en la entrega del Camari en el contexto del cucho más grande que organiza el municipio el día jueves 28 a las 3 de la tarde en el Parque Guayaquil. Y estarán participando también en el desfile del Pregón de Carnavales por la Vida que organiza el Consejo Provincial el día sábado 2 de marzo a partir de las 9 de la mañana. Así que son las noticias que tenemos en torno a estos personajes simbólicos que vienen presidiendo las fiestas de Chimborazo ya por 13 años.